Bueno, en la Asamblea no se han tomado ninguna previsión en general, salvo recordar la Fundación de la Paz, pero es la paz la que ha empezado a festejar hoy con la llegada de la marcha, con esa concentración masiva y mañana se van a llevar adelante actos de conmemoración, se van a entregar algunas obras, se van a entregar algunos reconocimientos a paseños y paseñas destacadas, pero fundamentalmente va a ser un día de mucho trabajo, creo yo, mucha alegría por todo lo que ha vivido hoy, por anticipado y solo decirles a todos los paseños y paseñas muchas felicidades en un año más de su fundación, mucha fuerza para seguir construyendo este país, mucha fuerza para seguir construyendo este departamento y esta ciudad tan hermosa. Estamos prácticamente excluidos de toda consideración cuando comparativamente se aprueban proyectos que ni siquiera corresponden ser aprobados por esta Asamblea. El 16 de julio presentamos un proyecto para que las instalaciones de la estación central, que está deteriorándose, sea transferida al municipio de La Paz para que sea un centro de actividades culturales, particularmente para jóvenes y para niños con temáticas de interculturalidad y de encuentro de culturas en La Paz.